Las aguas critalinas y refrescantes del parque acuático Ichanmichen son visitadas por turistas de diferentes partes del país. En estas vacaciones los niños aprovechan para darse un chapuzón en este lugar. Yo ando disfrutando con este paseo en la pasión. Ando disfrutando, aprendí a nadar y me divierto mucho. Familias enteras llegaron ayer. Después del chapuzón almorzaron bajo la sombra de los árboles. Pues bien agradable porque es nuestro centro turístico, ¿verdad? Aquí más cercano que tenemos y sí se disfruta mucho. Ichanmichen está situado a 4.8 kilómetros de Zacatecoluca y cuenta con 43 manzanas de terreno. Sus mayores atractivos son sus piscinas de nacimientos naturales. Además cuenta con esculturas que corresponden a la mitología salvadoreña como la Ciguanaba. Ichanmichen es uno de los lugares recomendados para visitar en familia en estas vacaciones y sobre todo para hacerle frente al calor. En Zacatecoluca, La Paz, Mauricio Portillo, Telenoticias 21.